Y en San Antonio llegó el verano, Tanti se prepara con todo. Sí, así es. Mirá, bueno, hoy estamos haciendo el lanzamiento de temporada, preparándonos para lo que se cree, es una temporada récord en todo Córdoba, no solo en Tanti. Así que bueno, con algunos espectáculos musicales, con danza, con magia, con tango. Con un paseo artesano inigualable, yo creo que es una cosa muy linda para toda la gente, ¿no? Sí, hoy, este año, digamos, superamos los años anteriores. Está no solo con mucha cantidad, sino con muy buena calidad de artesanías, muy variadas, por suerte, realmente unos muy buenos trabajos. Y bueno, incorporamos también una carpa cultural, donde hacen también cosas didácticas para los chicos, que compartan los chicos con los grandes. Estamos sumando todo lo que podemos. Asimismo, todos los espectáculos en la plaza, todos los días, no solo hoy, no es cierto hoy el lanzamiento, pero estamos con, bueno, obras de teatro, tenemos magia, gente de renombre internacional está trabajando esta temporada acá con nosotros. Bueno, la gente que nos ve en las principales ciudades de Córdoba, los invitamos que vengan, están tan cerca del principal centro turístico que es Villa Carlos Paz, que venir a Tanti es un paso, ¿no? Así es, y normalmente con el tráfico a favor, siempre entrando a Carlos Paz es un lío. Eso es cierto, que es muy importante. Así que es mucho mejor, agarren para el otro lado, van a llegar acá mucho más fácil y con un montón de cosas para ver y divertirse. Bueno, Eduardo, vamos a estar muy en contacto porque hay mucha actividad este verano y, bueno, felicitaciones por todo lo que están haciendo. Bueno, te agradezco, hace poquito que entramos, pero con muchas ganas de trabajar. Y, obviamente, también estuvimos hablando con el dueño de casa, el intendente Luis Azar, que siempre nos recibe muy bien. Un saludo muy especial para nuestros amigos de Tanti. Esto nos decía respecto de la temporada de verano. Bueno, Luis, apertura de temporada, una noche excepcional. Sí, realmente, muy linda noche, con mucha gente, una buena aceptación y recepción de la gente, ¿no? Bueno, vemos que mucha gente también en Tanti, como no podía ser de otra manera, en este verano que es histórico en Córdoba, ¿no? Sí, sí. Como yo te dije la otra vez, esperábamos una gran afluencia de gente por las distintas situaciones financieras y económicas que ha tenido el país. Y, bueno, esperábamos mucha gente. Nos falta que Dios nos dé una ayudita esta semana con el agua, con la lluvia, y yo creo que esto va a ser 10 puntos. Hay muchos eventos muy importantes para el verano. ¿Hay alguno en especial que se pueda contar? Sí, el principal es que he creado la nueva fiesta anual de nuestra localidad, que es la fiesta nacional del Cordero Serrano, que le vamos a hacer la primera fiesta, la vamos a hacer el 18 de febrero. Va a ser esta primera fiesta un poquito improvisada y no tan bien organizada como la que vamos a hacer en los próximos años. Pero es el puntapié inicial para una gran fiesta que se pretende perpetuar en todos los años, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser la fiesta que va a dar identidad a nuestro pueblo. Y va a ser una fiesta que yo creo que va a durar dos días, porque vamos a hacer concurso de ganado ovino, vamos a hacer concurso de carneada, hilandería, comida, todo basado en el Cordero Serrano. Una muy buena idea. Sí, bueno, Dios quiere que fructifique esto y también va a tener una muy buena fuente laboral, ya que tenemos posibilidad de adherirnos a la ley de ganadería ovina 25.422, que es una ley nacional en donde varios productores van a poder tener acceso a créditos y después vamos a formar pequeñas pymes con la hilandería, con el tratamiento de cuero, con la venta de carne de Cordero y con la gastronomía, lógicamente, que quiero que sea el hito de la gastronomía de la ganadería ovina en nuestra localidad. Bueno, aparte de eso hay otros eventos muy importantes, así que vamos a estar muy en contacto todo el verano. Sí, sí, vamos a tener eventos, te diría, casi todos los días tenemos eventos más chicos en nuestra plaza y después vamos a ir implementando eventos más importantes y trascendentes acá en nuestro hermoso anfiteatro. Gracias, Luis, felicitaciones. No, al contrario, el agradecido soy yo y quedo a plena disposición de ustedes. Muchas gracias. 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 Carlos Paz, teléfono 431-692. Este es el mini shop local 9 de la terminal. Cigarrillos o fotocopias, las mejores marcas en golosinas y regalos mini shop local 9 de la terminal. Tu mejor opción. Tu mejor opción. Ahora, ya lo conoces. Venga, coma bien y con el mejor precio de Carlos Paz. La parrilla de Cachi. Parrillada, pastas, minutas. Avenida Uruguay 55. Los mejores cortes con la cordial atención de sus dueños. La parrilla de Cachi. Avenida Uruguay 55, a pasos del cucú. La Porteña Regional. La Porteña Regional. La Porteña Regional. Desde 1970, manteniendo nuestro prestigio en la atención a nuestros clientes. Más de 400 metros cuadrados de exhibiciones de productos regionales. La Porteña. 9 de julio 36. Local 7. Florencio Sánchez y Misiones. Complejo Aerosilla. La Porteña Regional. Teléfonos 03541-425112. 433-775. También en La Falda. Avenida Edén 293. Romina Costa Nutrición y Catering Light. Aprenda a comer de manera saludable. En la comodidad de su hogar o trabajo. Gran variedad. Exquisitos platos. Materia prima de excelente calidad. Planes y educación alimentaria. Controles de peso. Delivery sin cargo. Turnos al 03541-15627636. Romina Costa Nutrición y Catering Light. Tupungato 560. Villa Carlos Paz. Soluciones integrales de lavado. Lavadero Playas de Oro. Lavado y planchado de prendas en general. Limpieza de tapizados de vehículos y sillones. Lavado y desinfección de colchones. Atendemos a hoteles y restaurantes. Lavadero Playas de Oro. En Cárcano 2552. Villa Carlos Paz. Teléfono 03541-15547333. Música Bueno, les recuerdo que estamos en el Parque Estancia La Quinta. Hay una muestra muy linda. Vengan a visitarla. Que son las manos de la paz. Y que se ha presentado esta obra. Toda esta muestra también en Liverpool. en Inglaterra. Y la tenemos acá en Villa Carlos Paz. Para que la puedan visitar. Es algo muy lindo. Obviamente que tiene que ver con los Beatles. Y también con todos los mensajes de paz. Que se han enviado al mundo a través de sus canciones. Seguimos haciendo nuestro programa. Vamos a ver cómo está el tema de los empleados de comercio. Porque ustedes saben que Villa Carlos Paz. Tiene mucha actividad comercial. Estuvimos hablando con el amigo Carlos Orso. Que es el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio. Y nos comentaba lo siguiente respecto de esta temporada. ¿Qué tal Rubén? Le gusto estar con vos en este 2012. Bueno, bien. Estamos trabajando en relación a la temporada. Como vos decís. Hemos comenzado con los operativos que veníamos anunciando. En todo lo que es el verano. Realmente estamos trabajando bien. Estamos haciendo todo un relevamiento a la ciudad de Villa Carlos Paz. En un principio hemos detectado que los comerciantes de Villa Carlos Paz. Se han puesto un poco las pilas. Por así decirlo. Y bueno. Están blanqueando a la gente. A medida que se van haciendo los relevamientos correspondientes. ¿No? Así que por un lado está bien. Estamos trabajando plenamente. Como habíamos destacado en la parte de los artículos regionales. que es una de las problemáticas que habíamos tenido en años anteriores. En todos los lugares turísticos. Y bueno. Los relevamientos se están haciendo bien. Bueno. Es muy importante eso. Porque hay mucha gente. Y la verdad que se está trabajando bien en todas partes. ¿No? Sí. Hay muchísima gente. Eso hace también que nosotros demoremos un tanto. ¿No? En cada negocio. Yo lo pude comprobar personalmente en estos días. Que también estuve acompañando un poco el operativo. Y guiándolos. ¿No? He visto que en cada negocio perdemos casi una hora. En base a que bueno. Tratamos de no entorpecer las ventas de la gente. Y bueno. Demoramos un poco en lo que se refiere a cada uno de los locales. Pero realmente es muy interesante la cantidad de gente que hay. Es muy importante. Muy bueno. Pero también es bueno que la gente esté en regla. Como corresponde. Y todo lo demás. Así que por eso estamos haciendo estas tareas. Pedimos disculpas y por ahí entorpecemos un poco. ¿No? Pero bueno. Es nuestro trabajo y debemos hacerlo. Bueno Carlos. Antes de finalizar. Y de parte de nuestro auspiciante principal. Que es Claudio Manacero con... Mirá. Alfacor es el puente. Tengo acá los bocaditos para vos. Bueno. Muchísimas gracias entonces a la gente de Manacero. Y bueno. Y a los bocaditos ¿no? Porque vamos a probarlo. Vamos a dar a las chicas para que sigan endulciéndose un poco. Bueno. Buen verano y buen año para vos y toda la gente. No, gracias a ustedes Rubén. Un abrazo muy grande. Bueno. Mucho éxito en este año. Buen verano. Buen verano. Buen verano. Buen verano. Silencio. 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 module. Bates Seguimos en la revista RA. Volvemos al cine y otra película muy linda. Estuve viendo el avance. Me gustó, creo que les va a gustar mucho. A ustedes también. Se llama La última noche de la humanidad. y bueno, muchos hablan del fin del mundo, ustedes saben que el 2012 viene con ese estigma y uno sabe que es lo que va a pasar, obviamente no va a pasar absolutamente nada la ciencia ficción lo está reflejando en esta película como la última noche de la humanidad y este es el anticipo